Tú abres la puerta del horno antes de tiempo, entra el aire frío y se chupa, porque por dentro el bizcocho sigue crudo. Bizcochos hundidos. Yo sé que a ti te pasa que en ocasiones estás bien emocionado porque estás en el horno y ves bien bonito tu pan que está esponjado increíble y de repente te descuidas. O en casa del horno está todo sumido. Yo sé que se te parta el corazón. Eso pasa cuando tu horno está muy caliente y el pan ya está cocido por arriba. Ya está horneado, pero por dentro sigue crudo. Tú abres la puerta del horno antes de tiempo, entra el aire frío y se chupa, porque por dentro el bizcocho sigue crudo. Entonces, aquí hay dos factores. Que tu horno está muy caliente y solamente está cocinando la parte de arriba y por dentro sigue crudo. Y también que abres la puerta antes de tiempo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a comprarte un termómetro para horno. Abres tu puerta del horno y dentro del horno cuelgas el termómetro. Ese lo encuentras en cualquier distribuidora de materias primas. Y ahí te va a decir el termómetro exactamente los grados de tu horno. Porque todos los hornos nunca respetan los grados de la perilla. Tú le pones 180 y estás bien. Y sócratela. Está muy caliente o muy bajito. No te está horneando a 180. Lo más probable es que esté muy caliente. Y tú a lo mejor lo abriste, no sé, 30 minutos o 40 minutos. Y tú pensando que ya estaba cocido. Porque pues lo estás bien infladito, lo ves con cosita y todo. Pero por dentro sigue crudo. Vas a poner tus grados exactamente como son. Ya ayudándote con el termómetro. Y yo te recomiendo que el horno no lo abras antes de los 50 minutos. Así como te lo estoy diciendo, 50 minutos. Cada que tú abras la puerta de tu horno. Por ejemplo, lo tienes en 180. Vas a girar al máximo de temperatura. Abres la puerta, sacas el bizcocho. Metes el palillo. Ves que está manchado porque sigue crudo. Metes el molde, cierras y regresas a 180. Y eso vas a hacer cada que abras la puerta de tu horno. Para que el aire, temperatura ambiente que está afuera o frío. No se meta. Adentro está caliente y no se suma. Eso tienes que hacer. Nivelar tu temperatura y subirle al máximo cada que abras la puerta de tu horno. ¿Qué es la glicerina? Tienes que utilizar glicerina comestible. Porque si vas a una farmacia vas a encontrar también glicerina. Pero esa no se ocupa para la repostería. Tiene que ser glicerina comestible. Ese nos ayuda para estabilizar e hidratar. También dar un poco de brillo y elasticidad. Normalmente lo utilizamos cuando quieres hacer un glaseado, un fondant. Para darle brillo, brillo y consistencia a nuestra masa. ¿Por qué algunas recetas piden bicarbonato de sodio? Piden bicarbonato para sustituir el polvo para hornear o levadura. ¿Cuál es la diferencia? Sirven para lo mismo. Para esponjar. Ya sea algo en bizcocho o algún pan. Pero el bicarbonato de sodio se tiene que diluir en agua. Si te esponja bien, te queda bonito tu pan. Pero deja un saborcito medio raro el bicarbonato. Normalmente ese sabor tienes que neutralizarlo con algún jugo de limón o vinagre blanco o de manzana. Entonces si tú lo vas a utilizar tienes que tener limón o vinagre para quitarle ese saborcito. Pero hace la misma función de un polvo para hornear como un rexal o royal. ¡Gracias!